Con un peso de hasta 5 kilos, unas alas de casi 2 metros y medio de envergadura y dos garras poderosas dotadas de afiladas uñas, el águila marina está perfectamente equipada para la caza. Es un símbolo de poder y fuerza, pero también una cazadora despiadada. El rey de los mares, el águila marina. El hábitat del águila marina se extiende hasta el extremo norte de Europa, en los lugares más fríos y desolados del continente. En el congelador de Europa hay un número sorprendente de animales lo bastante valientes como para desafiar las inclemencias del tiempo. Como por ejemplo, este buey almizclero de apenas unos días, bien custodiado por su madre. Los bueyes almizcleros no entran dentro del menú del águila marina. Esta prefiere cazar presas más vulnerables. En su búsqueda de alimento suele ir acompañada por una bandada de cuervos. Estos seguidores son un incordio para el águila que sólo logra darles esquinazo cuando se adentra en mar abierto. Bajo la superficie de estas aguas hay comida en abundancia, pero es difícil de pescar. Millones de arenques emprenden una travesía de mil kilómetros rumbo al sur, hacia su lugar de desove. Cada uno de estos peces valdría de ración diaria para un águila hambrienta. Y hay muchas otras criaturas a las que también les encanta el arenque. Unas orcas siguen a los peces. A veces varios grupos de depredadores dan caza al mismo banco de arenques. Las orcas no son las únicas interesadas en este abundante bufet libre. Hasta las ballenas jorobadas acompañan a los arenques en su viaje con la esperanza de atiborrarse. En un solo chapuzón, estos gigantes pueden engullir cientos de peces de golpe. Durante el día, los codiciados bancos de peces evolucionan a 100 metros de profundidad, pero al caer la noche suben a la superficie. En todo momento siguen la cálida corriente del golfo. El águila marina también sigue la corriente del golfo en busca de peces errantes. No tiene mucho tiempo para cazar, ya que al norte del círculo polar ártico en invierno, los días son cortos. Por su parte, las ballenas no dependen de la luz del día para orientarse. Los sonidos que emiten atraen a las gaviotas hambrientas, siempre dispuestas a quitarles el pan de la boca. Las gaviotas y las águilas sobrevuelan a las orcas y las ballenas jorobadas con la mirada puesta en sus presas, hasta que se apagan las luces del atardecer. El águila marina se olvida de sus modales en la mesa. Cuando los grandes mamíferos marinos cazan arenques y otros peces, siempre dejan muchas sobras. Y es justo lo que interesa a las aves. Las águilas observan el festín a distancia, mientras las gaviotas argenteas se tiran de cabeza para disputarse hasta el último pez descartado por las ballenas. El águila no despega la vista de la situación y se mantiene al margen de momento. Las gaviotas hambrientas están ocupadas manteniéndose a raya unas a otras y han pasado por alto algunas sobras. De cuando en cuando las ballenas emergen a la superficie, dejando más restos de comida a su paso. Por fin le ha llegado el turno al águila marina. A fin de cuentas, tras horas de volar en círculos, ha valido la pena esperar. Para un águila adulta, medio kilo de pescado al día es una ración suficiente. ¿Y si esta majestuosa ave de presa no fuera en el fondo más que una cazadora de gangas en vez del peligroso depredador que pensábamos? ¿O será acaso una treta especial del águila marina de las costas escandinavas? La espumosa línea costera del Atlántico Norte no es el único hábitat poblado por las águilas marinas. Un lago tranquilo y apacible también puede ser territorio aguileño, como aquí, en el nordeste de Alemania. Es un lago inhóspito y silencioso en apariencia. Sin embargo, presenta paralelismos con las turbulentas aguas árticas. Aquí, al igual que en el Atlántico, se forman bancos de los peces preferidos de las águilas. Y como siempre que se presenta una fuente de comida en abundancia, toda clase de depredadores se abalanza para hacerse con su parte. Muy despacio, el águila se acerca al agua. Patos, cisnes y fochas se apiñan en los últimos charcos disponibles. Cuanto más se congela la superficie del lago, más se estrecha el espacio de las aves acuáticas. Hasta que literalmente quedan atrapadas. No queda ya mucho que comer aquí. Sin embargo, como por arte de magia, las aves acuáticas gravitan desde los alrededores hasta la última zona libre de hielo del lago. Cientos de patas pedalean al unísono e impiden así que el agua se congele del todo. Además, los pájaros se sienten más seguros formando parte de una comunidad que cuando están solos. Como sucede con los arenques en el Atlántico Norte, el grupo protege a los individuos, confundiendo a los depredadores. Sin embargo, contrariamente a sus primas de más al norte, estas águilas tienen que encargarse de atacar a sus presas. Esta águila adulta de cola blanca es una cazadora avesada. Sin embargo, le cuesta atrapar un ave acuática. Hasta tiene que huir en un momento dado de la furia de un cisne cantor. Esta joven águila tiene que emplear aún más energía. Tiene que abalanzarse sobre las huirizas aves acuáticas más veces que sus padres. Las águilas despegan de la orilla en docenas de ocasiones, sobrevuelan el charco y esperan el momento oportuno. Pero una y otra vez pierden de vista a sus presas. Las huirizas en el último momento, en medio de tanto movimiento. Una vez han aterrizado, las águilas ya no siembran el pánico. Después de todo, la joven águila lo ha conseguido. Ha capturado a un somormujo que vino al lago desde el norte para pasar el invierno. En esta estación es frecuente que los cuervos antepongan el amor a la alimentación. Al igual que los humanos, los cuervos prefieren mantener relaciones monógamas. Por lo general, las parejas se forman mucho antes de la estación de cría, a base de gestos y graznidos. Naturalmente, los cuervos querrán su parte del botín tarde o temprano. Pero la pareja se toma su tiempo. De todas maneras, están ocupados con algo más importante. El pico le sirve de cuchillo y tenedor. El águila marina solo usa sus temibles zarpas para inmovilizar a su presa. Los cuervos han ganado fuerzas y se les ha abierto el apetito. Acaban dándole un toque al águila para que no se demore demasiado con su almuerzo. El águila marina es un ave de presa de tamaño XL. Pero también existe en un formato más pequeño. Los gavilanes no son quisquillosos en un entorno tan frío y helado. Cuando éste ve las sobras, se le hace el pico agua. El gavilán aguarda pacientemente a que el águila se atiborre y emprenda el vuelo. Entonces le llega el turno. Su mayor rival son sus propios congéneres. Los gavilanes se abalanzan a la vez sobre el mismo bocado. Y ninguno está dispuesto a ceder a los demás las valiosas calorías. La jerarquía se reafirma continuamente. El gavilán más fuerte trata de defender su posición. Los pájaros se conocen entre sí y pasan todo el invierno junto a otros gavilanes, formando un grupo informal a la orilla de un lago, que es donde más abunda el alimento. Aparece un gavilán de colores más claros con la intención de afirmar su autoridad. Hay pocas aves de presa con tantas variaciones de color como el gavilán. Pero el color de su plumaje no influye en su rango dentro de la jerarquía. Uno de los dos se dará pronto una panzada de pescado. El más débil tendrá que emprender la huida. Las águilas marinas siguen pendientes. Por fin se presentan las condiciones ideales. En realidad los gavilanes se alimentan principalmente de otras aves, pero en invierno sobre todo no le hacen ascos a las sobras del botín del águila. Para poder aguantar el invierno, los animales se centran en ciertas fuentes de alimento. En invierno, cuando ya no puede encontrar follaje o hierba en el bosque lacustre, el ciervo colorado diversifica su dieta y picotea corteza de árbol y brotes, una fuente inagotable de alimento. El jilguero europeo, que contrariamente a la mayoría de los pájaros cantores, no emigra al sur en otoño, sino que prefiere pasar las estaciones frías en Europa central, tiene unas necesidades nutritivas un tanto especiales. Con su pico robusto y puntiagudo, recaba semillas de varias frutas espinosas. De ahí que se le conozca en algunos países como pinzón del cardo. El jilguero europeo es un vistoso pájaro cantor que se alimenta de semillas de hierbas. Por eso ha sido siempre tan popular. Otras aves, en cambio, tienen que lidiar con la mala prensa y los prejuicios que existen sobre ellos. Al poco de derretirse la nieve, la hepática florece. Es la primera señal de la primavera. Antiguamente el grito del águila marina era un sonido corriente en estos parajes. Hasta que este sonido tan característico desapareció casi por completo de Europa central hace unos 100 años. En toda Europa, las águilas marinas fueron diezmadas sin compasión. A menudo se ofrecían recompensas. Miles de águilas fueron abatidas, sobre todo a lo largo del siglo XIX. Incluso en una región tan poco poblada y tan rica en bosques y agua como el nordeste de Alemania, su población total se redujo a unos pocos especímenes. En los años 80 del siglo pasado, el águila marina estaba a punto de extinguirse. Pero al igual que la mítica ave Fénix, que herdió y renació de sus cenizas, las águilas marinas también vivirían un sorprendente renacer. El siglo XX vio cómo se desarrollaba el ecologismo y se prohibía la caza del águila. En la actualidad, las aves de presa vuelven a crecer en número, pero más despacio de lo esperado. ¿A qué se debe? A día de hoy, incontables águilas marinas siguen siendo víctimas de la caza, si bien indirectamente. El plomo presente en las municiones es un veneno letal para las águilas. Hace tiempo que existen proyectiles sin plomo para los rifles de caza. Sin embargo, se sigue vendiendo y usando munición con plomo. Las presas abatidas con municiones con plomo que yacen en los bosques exponen a las águilas a un peligro mortal. Las balas desprenden incontables micropartículas de plomo al impactar. Los humanos apenas nos damos cuenta, pero para un águila, una dosis ínfima de plomo puede causar daños en el sistema nervioso y ceguera. Una sentencia de muerte para estas aves de presa. Los animales muertos y las vísceras abandonadas por los cazadores son una fuente de comida codiciada por las águilas marinas. A los cuervos también les encanta la carroña. Van y vienen sin que el plomo parezca afectarlos. Pero varias docenas de águilas marinas tienen que morir cada año solo porque aún hay cazadores que no están dispuestos a pasarse a la munición sin plomo. Ahora el ciervo es todo suyo. Aunque hay comida de sobra para todos los cuervos, no paran de enzarzarse en peleas. Los humanos también les dieron caza hasta que prácticamente desaparecieron de Europa Central. Hoy los cuervos están recoblando poco a poco sus antiguos hábitats. En la actualidad hay en Alemania más de 700 territorios habitados por águilas marinas. Los biólogos calculan que su número real podría ascender al doble. Si dejara de usarse munición con plomo para la caza, el grito del águila marina volvería a retumbar en estos bosques en cuestión de décadas. A finales de marzo los aguiluchos ya están dando brincos. Los árboles siguen estando desnudos, pero los cálidos rayos de sol primaveral se cuelan en el nido y calientan a los polluelos. Aunque por lo general las águilas marinas suelen tolerar la cercanía de la civilización, el hábitat ideal para un águila marina tiene un aspecto completamente diferente. Bosques donde alternan lagos y pantanos, poca agricultura y poca presencia humana. Áreas salvajes con un alto nivel de biodiversidad. Él también ha sido objeto de persecuciones durante siglos y lo sigue siendo en la actualidad. Es el cormorán. Hoy disponemos de planes de gestión medioambiental, por lo que ya no hace falta erradicar a nuestros rivales en la cadena alimenticia. Pero se sigue considerando a esta ave una plaga para la industria pesquera y solo en Europa más de 80.000 cormoranes son abatidos cada año. El cormorán recolecta materiales en el agua para fabricar sus nidos. Concienzudamente transporta su cargamento goteante hasta la colonia. El cormorán tiene numerosos enemigos naturales, entre los que se encuentra el águila marina. En zonas salvajes donde reina una gran diversidad de especies, las colonias de cormoranes nunca son lo suficientemente grandes como para perjudicar a las poblaciones de peces. El cormorán es un miembro inestimable del ecosistema, aunque no goce de gran popularidad entre los humanos. Para algunas águilas marinas, estas colonias de cormoranes, que a menudo llegan a contar con cientos de nidos, suponen un auténtico seguro de vida. Pero ya hablaremos de ello más adelante. En las vastas extensiones del norte de Europa, la mayoría de las águilas ha sobrevivido mientras que su población disminuía drásticamente en Europa central. A día de hoy es posible incluso avistar a este gigante alado lejos de mares y lagos. Escandinavia no solo ofrece paisajes escasamente poblados, también alberga más de 4.000 osos pardos y otros depredadores. Aunque en principio nadie lo diría, estas criaturas desempeñan un papel clave en la vida de las águilas marinas. Las aves de presa tienden siempre a sentirse atraídas por los grandes depredadores. Aguardan pacientemente a la vera de un oso y les pisan los talones en sus excursiones. Solo la variedad de oso pardo más tímida y precavida ha sobrevivido a siglos de persecuciones por parte del hombre. Son unos osos sumamente asustadizos, pero una agradable fragancia hace frenar a este en seco. Aparece un segundo oso pardo. También lo ha atraído un aroma que vuelve locos a estos animales. Durante el verano los días no tienen fin al norte del círculo polar ártico. Hay luz durante toda la noche y la vida se desarrolla más despacio, ya que todo el mundo tiene más tiempo. Hay un cadáver en el páramo. Ha atraído a los carroñeros. Las águilas jamás se atreverían a competir con los osos, así que toca esperar. Los osos rebañan el cadáver al máximo. Pueden engullir hasta 40 kilos en un solo almuerzo. Siempre hay suficiente comida cuando hay osos de por medio. Aunque estos voluminosos carnívoros tienen una dieta principalmente vegetariana, cuando sus hocicos los conducen hasta un animal muerto no le hacen ascos. A menudo son ellos los que lo hacen accesible a los demás animales, destripando y despedazando el cadáver. Osos, águilas, cuervos, todos esperan su turno. Para estos animales salvajes, los cadáveres son una fuente de proteínas inestimable. Han de esperar hasta la mañana siguiente para que el último oso venga a servirse un bocado para llevar. Por fin, parece que no corren peligro. Ahora solo queda comprobar que efectivamente no hay osos en la costa. La majestuosa ave ya puede romper el ayuno. Primero, uno de los adultos avanza sigilosamente entre los juncos lanudos, sin dejar de mirar a su alrededor. Lo sigue su compañera. Las parejas de águilas tienen relaciones monógamas y permanecen juntas durante todo el año. Duermen y comen juntas. Solemos asociar más la carroña con los buitres que con las águilas. Sin embargo, al comportarse como aves carroñeras, éstas pueden ahorrar energías. Además, de esta forma minimizan los riesgos, ya que volando en picado o enfrentándose a presas más agresivas, es más fácil que acaben heridas. Las águilas solo tienen que mostrarse precavidas y emprender la huida en caso de que aparezca inesperadamente el legítimo propietario. Las águilas marinas siempre tratan de saciar su apetito con el menor esfuerzo posible. Por eso pueden parecernos apáticas o incluso perezosas. Pero estas aves también dominan los cielos, donde demuestran ser unas cazadoras temerarias capaces de abalanzarse sobre sus presas a la velocidad de la luz. Sin embargo, no lo hacen tan a menudo en los bosques y pantanos de Escandinavia como en este otro hábitat, que no podría ser más diferente. En las costas del norte de Europa, más allá incluso del círculo polar ártico, podemos apreciar la enorme capacidad de adaptación del águila marina. Unas islas empinadas y rocosas se alzan en el mar. Se cifran por miles. Algunas no son más que pedruscos diminutos. Otras sobresalen en el Atlántico como pequeñas montañas. Los depredadores terrestres no pueden acceder a estas islas, por lo que las aves marinas se congregan aquí en masa para criar a sus polluelos en paz. Como los alcatraces. Están perfectamente adaptados a la vida en el mar. Juegan ceremoniosamente con el viento y no tienen enemigos en su elemento. Hay un lugar donde los alcatraces y las águilas marinas conviven peligrosamente. Las colonias de aves marinas donde los alcatraces se asientan temporalmente. Se sabe de la existencia de 45 colonias de alcatraces como esta en todo el mundo, con un total de 360.000 nidos. El individuo busca protección en el grupo. La condición imprescindible es que haya laderas empinadas llenas de fisuras donde construir sus nidos. Aquí las aves estarán a salvo de los depredadores, o casi a salvo. Todos los años, en primavera, los frailecillos también acuden en masa a estos acantilados del Atlántico. Aquí comienzan sus cacerías. En el caso de este frailecillo, parece que se le da mejor saltar al vacío que aterrizar. Durante meses han hecho del océano su hogar. Ahora han venido aquí a cortejarse y aparearse. La hierba seca es un material muy popular entre los frailecillos para acolchar sus nidos. Los que se distraen con demasiada facilidad corren peligro. Pese a todo, las águilas marinas pueden acceder con facilidad a estos nidos también protegidos. No hay una panacea para los depredadores alados. Por ello, los alcatraces tienen que mantenerse alertas en todo momento. Las águilas pasan horas patrullando estos acantilados y observando lo que ocurre. hasta que el cazador detecta a una víctima ideal. Un alcatraz común que se había despistado. Al concluir la estación de cría de las aves marinas, el silencio vuelve a invadir estas playas idílicas pero gélidas. Tampoco queda ya gran cosa de interés para las águilas. Es verdad que han podido disfrutar de comida en abundancia durante unas semanas, pero para que una zona sea verdaderamente apta para águilas, tiene que brindarles protección contra los intrusos, lugares adecuados donde anidar, pero sobre todo, comida suficiente durante los 365 días del año. Cuando las aves marinas emprenden la retirada, las águilas se dirigen al continente y buscan otras fuentes de proteínas, cadáveres, por ejemplo. Es justo lo que necesitan las águilas marinas, un hábitat rico en biodiversidad con una amplia gama de alimentos donde elegir en función de las existencias. Al águila le da lo mismo que un ciervo haya muerto a manos de los lobos, un cazador o el tráfico. Para ella, lo que cuenta es poder comer en paz. Aunque sea una paz relativa. La corneja gris es un ave taimada y sabe que la cara más peligrosa del águila es la delantera. No se sabe gran cosa de las regiones donde solían aparearse las águilas antes de que comenzase su caza intensiva. Pero sin duda, entre ellas se encontraban los vastos bosques caducifolios de Europa central con su variada fauna. Cuando las águilas marinas crían a sus polluelos en los bosques, solo se conforman con los árboles más altos. Al fin y al cabo, estos gigantescos nidos pueden pesar hasta media tonelada y medir hasta dos metros de diámetro. Solo ha sobrevivido uno de los dos polluelos, lo cual no es infrecuente entre las águilas marinas. El más débil de los dos a menudo tiene todas las de perder. Las águilas no tienen enemigos naturales, por lo que una sola cría pornidada es más que suficiente para perpetuar la existencia de la especie. Y también basta para garantizar que el número de águilas marinas siga en aumento. Más de 100 años después de su extinción casi total, esta ave fénix ha logrado volver a colonizar Europa Occidental. Los bosques llenos de presas ayudan a las águilas. Aunque el número creciente de jabalíes salvajes en muchas regiones supone un quebradero de cabeza para granjeros y cazadores, son una bendición para las águilas. No es frecuente que un jabalí sano sucumba al ataque de un águila marina. Pero allá donde abundan los jabalíes nunca faltan cadáveres que permiten ir tirando a las aves rapaces que viven en las cimas del bosque. Encaramado en la copa de un árbol a una altura de cerca de 30 metros, este imponente nido lleva más de dos décadas sirviendo de guardería para una pareja de águilas. El polluelo tiene ya 70 días y ha engullido más de 50 kilos de pescado y carne. Así, el águila marina vuelve a ser parte integrante de la fauna de Europa al igual que el lobo o la grulla, especies todas que los humanos han llevado al borde de la extinción a través de la caza. El hecho de que vuelvan a reproducirse aquí y sean más comunes que nunca no ha de malinterpretarse y es que en Europa hay incontables especies animales que se están volviendo cada vez más raras o desapareciendo de los paisajes. El regreso de las águilas no debe ocultar ese hecho. El aguilucho resulta ser un retoño de lo más invasivo. Las águilas marinas pueden medir hasta 90 centímetros de largo y las hembras pueden pesar hasta 4 kilos y medio. Sin embargo, alzan el vuelo casi sin esfuerzo. Ya sólo su impresionante envergadura demuestra que las águilas tienen que vivir en bosques añejos con árboles elevados. Lo más importante es que el bosque donde anidan las águilas no esté demasiado lejos de la costa, de un lago o de un río. Hoy por hoy ya no se considera al águila marina en peligro de extinción. Podría decirse que ya no está amenazada aunque quizás sería más exacto decir por ahora no vuelve a estar amenazada. Y es que hay otro peligro acechando a las águilas y otras aves incluso en los lugares más remotos. Los millones de aves migratorias que cada año en primavera y otoño sobrevuelan las costas europeas no son las únicas que se exponen a nuevos riesgos. Los aerogeneradores son el símbolo de la revolución energética pero del mismo modo en que el cultivo de biomasa ha acelerado el declive de ciertas especies en el ámbito de la agricultura el cada vez mayor número de turbinas eólicas también ha pasado factura a la naturaleza. Cuando entran en funcionamiento estas aspas pueden surcar el aire a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Se desconoce su efecto a escala europea pero una sola granja eólica construida en Noruega se ha cobrado las vidas de 30 águilas en una década. En Alemania por lo menos 95 águilas han muerto por culpa de las turbinas eólicas hasta la fecha. El emplazamiento de las granjas eólicas ha de escogerse con cuidado. De lo contrario podría haber cada vez más víctimas de la producción de energía ecológica entre las águilas y otras especies de aves. Casi toda la costa atlántica de Escandinavia ha vuelto a ser colonizada por las águilas marinas. Solo en Noruega anidan 2000 parejas. En las cálidas aguas de la corriente del Golfo que discurren incesantemente en dirección al norte las águilas marinas encuentran pescado en abundancia. Pero no siempre hay bosques en estas latitudes. En su mayoría los territorios habitados por las águilas se encuentran más allá del límite forestal. Así pues, ¿dónde anidan estas aves? Muchas águilas marinas se conforman con hacer sus nidos de ramitas a ras de suelo. Estos islotes en medio del mar del norte les brindan protección contra los osos o los zorros. El aguilucho tiene ya más de 80 días y se dispone a abandonar el nido. Claro que tratándose de un nido a ras de suelo no tiene mucho misterio. Al menos está descartado que se caiga. La tasa de mortalidad es menor entre las crías de águila que en otras especies de rapaces. Solo una de cada 10 águilas muere en su primer año mientras que menos de la mitad de los gavilanes sobrevive a sus primeros 12 meses de vida. Así que este jovencito tiene grandes posibilidades de seguir creciendo a pasos agigantados. este polluelo está casi siempre solo. Los padres vienen una o dos veces al día a traerle comida. En sus ratos muertos dedica la mayor parte del tiempo a fortalecer sus músculos de vuelo. Nadie tiene que enseñarle a hacerlo. Sigue un impulso interno e imparable. Esto demuestra la enorme capacidad de adaptación de estas aves. Para sacar partido de los enormes bancos de bacalaos y arenques y las inmensas colonias de aves marinas del extremo norte del continente las águilas tuvieron que sacarse unas de la manga. La solución criara sus polluelos en islas libres de depredadores. Así pues para la madre del polluelo isleño que ya casi se ha desarrollado por completo el viaje hasta el coto de caza es corto y aunque no haya ballenas que le hagan las veces de asistentes de pesca o incluso le sirvan la comida en bandeja siempre habrá un pez temerario o muerto en algún lugar del mar. Las águilas marinas viven en una zona que se extiende desde Islandia hasta Japón y la mayoría no anidan en el suelo sino en los árboles. En Alemania su hogar suele ser un haya o un pino. Mientras tanto los lechones se han convertido en jabatos y el polluelo ya es casi un águila marina plenamente desarrollada. El adulto invita una y otra vez a su retoño a seguir su ejemplo y abandonar el nido. Sin embargo eso pasa por tres cosas practicar practicar y practicar. Justo cuando la joven águila abandona el nido situado a una altura de 30 metros no muy lejos se produce un espectáculo natural que hechiza a toda la fauna no solo a los aguiluchos durante días y semanas enteras. en un lago forestal de las inmediaciones hay una colonia hay una colonia de cormoranes son cerca de 1500 las aves de negro plumaje que se congregan aquí para aparearse todos los años. Nunca llueve a gusto de todos literalmente. El suelo forestal se vacía por completo debido a las abundantes deyecciones de los cormoranes y los visitantes y los visitantes animales pueden aprovechar para escarbar en busca de golosinas. La isla de los cormoranes se convierte en un imán que atrae a incontables aves hambrientas. Todas las mañanas al posarse en las ramas blancas y corroídas las águilas intimidan un poco a los cormoranes adultos. Es cierto que de cuando en cuando las águilas saquean los nidos de los cormoranes pero por lo general solo vienen a hacer tiempo. Mientras los cormoranes cuidan con mimo de sus polluelos las águilas esperan a que los bocados más suculentos les sean servidos a domicilio literalmente. Una vez más las águilas demuestran ser unas expertas en rescatar las sobras. Hay una dependencia mutua. Allá donde abunda el pescado las crías de las aves piscíboras pueden comer hasta reventar. Y gracias a los cormoranes docenas de águilas marinas lo tienen más fácil para llegar a fin de mes. Qué duda cabe es un pequeño bocado para un animal de estas dimensiones pero al menos no le ha costado ningún esfuerzo. Hay días en los que puede haber hasta dos docenas de águilas sobre todo jóvenes haciendo cola en la isla de los cormoranes. Y otras aves también le han cogido gusto. Por lo general se alimentan de pescado blanco que para los humanos no tiene tanto valor. En realidad el rey de los mares es un rey de la espera. Con un poco de suerte también les cae algún manjar más sustancioso de cuando en cuando. Un cormorán muerto por ejemplo. Ahora seguro que el águila podrá saciar su apetito. Es probable que quien pase por delante de la isla piense que hay demasiados cormoranes. Pero el que ciertas especies formen grandes colonias es parte del estado natural de las cosas. Las aves marinas tienden a formar colonias ya sea en las remotas islas del Atlántico o en los lagos de Alemania. Nunca ha habido tantas águilas como hoy en este país gracias a la dedicación de los ecologistas, los guardabosques y los cazadores. Lejos queda la época en la que las águilas se consideraban una plaga. Hoy, la mayoría de los peligros que plantean las aves rapaces son fáciles de solucionar y no cuesta demasiado esfuerzo construir zonas protegidas adicionales alrededor de los árboles donde anidan. Pero lo que las águilas echan en falta en Alemania son espacios naturales en estado salvaje. Extensiones protegidas donde los animales de gran tamaño puedan hacer gala de su comportamiento natural. En Europa sólo quedan unos pocos paisajes donde nos podamos hacer una idea del aspecto de nuestro continente antes de que los humanos empezáramos a reconfigurarlo en función de nuestros intereses. Paisajes donde todos los animales autóctonos tienen su lugar. Incluso los que en su día fueron odiados y a los que se dio caza durante mucho tiempo. Allá donde viven muchos animales de gran tamaño los más pequeños también tienen una oportunidad de sobrevivir. Entre ellos está el águila. Hay lugares idóneos para ellos como por ejemplo los parques nacionales o las academias militares abandonadas. Hay cada vez más lobos y osos instalándose en estas zonas libres de depredadores. Si les dejamos quedarse estaremos beneficiando a muchos otros animales. Si no hubiera otros depredadores la búsqueda de comida sería una labor considerablemente más difícil para el águila marina. Seguir a estos depredadores es una estrategia que han desarrollado a lo largo de su evolución para ahorrar fuerzas. Y aunque acompañar pacientemente a otros cazadores no de sus frutos las águilas siempre pueden contar con sus propias dotes pesqueras. El regreso de esta ave fénix es uno de los grandes éxitos de la conservación ambiental. Ahora ha llegado el momento de traer más fauna salvaje al territorio del águila marina. ¡Gracias!